Y a pesar de la importancia de este Paris Saint Germain Real Madrid hoy, por desgracia tenemos que volver una vez más al tema arbitral. José Félix Díaz describe el hartazgo que existe en el seno del Real Madrid con el tema de los árbitros en esta temporada y las jugadas polémicas. La gota que ha colmado el vaso ha sido la filtración de las imágenes en las que, lógicamente, el árbitro Sánchez Martínez le dice a Albiol, Raúl te la has jugado mucho, solo te aviso, ten cuidado. Es decir, para los que no lo sepáis, la jugadita en la que Raúl Albiol ve cómo viene Vinicius, levanta el codo y le endiña en la cara. Porque fue así. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y el árbitro Sánchez Martínez, lejos de pitar penalti y expulsarle, conversa con él. Mira, yo puedo entender que un árbitro converse con un jugador en una acción más o menos intrascendente. Una falta en mitad de campo, todo eso. Pero dentro del área, una jugada que es de penalti y expulsión, tú puedes querer, aunque sea la primera que haya hecho ese jugador, tú puedes querer dialogar. Pero si no pitas un penalti y una expulsión, te estás pasando el reglamento por el forro. Y no me extraña que el Real Madrid estén hasta las narices, por no decir otro sitio, de este tema. Porque justo va y le da por hablar en la jugada más controvertida del partido. Un penalti y una expulsión. No es una falta en medio del campo, no es una acción intrascendente, no. Es un penalti y una expulsión. Bueno, pues José Félix Díaz dicen que en el Madrid están hartos. Hasta las narices. A ver cuántas veces hay que repetirlo para que los árbitros empiecen a escucharnos ya.